Te digo que casi... El coro así, es coro... ¿Eso no está sexy? ¿Estás mirando la cara? El secreto de amor Es algo así, mira El secreto de amor No sé, es que cuando levantas los brazos, o sea, yo sé que tengo que corregir un montón de cosas No tengas excusas, dime a mí A mí chingada me ha dado más falta